Nos encontramos con el Dr. Gilberto Cortés. Trabajó a fondo el Dr. hizo lo que tenía que hacer y ganó la pelea de manera cómoda. ¿Cómo fue el combate? ¿Cómo lo vio usted? Pues primero, gracias a Dios, ante todo, por la victoria. Y ahora está ganando el profesor Mirado. El profesor Mirado, el profesor Mirado, el profesor Mirado, el profesor Mirado, y la compañía del equipo, y después el trabajo que hicimos en Ignacio, y entonces fue lo que aplicamos acá. Gracias a Dios. Fue muy fuerte, fue duro, y preparamos bien para la pelea, y seguimos con la victoria. Oiga, con un rival, usted le dio con todo, le pegó abajo, le pegó arriba, pero el rival estaba allí, de verdad, a pesar de que se ha ganado bastante. Yo soy un profesor que es muy, que es un profesor muy inocuado, porque es muy fuerte, y le he visto la pelea de él, que toda la pelea ha hecho a toda la profundidad. Y bueno, y lo ganamos bien, gracias también al profesor Mirado, al equipo y a los compañeros míos del cuadro también, por probarles el apoyo de ellos, y le doyles a Dios de tomar tres de nuevo. Y le doyles a mi mamá, con todo el apoyo, y al Dios de Jafel Garibaldi, y al Dios de Jafel Junior también. Un abrazo de saludos, como es el amigo del profe, y la verdad también a mi mamá, a mis amigos, a Adel González también, que es el equipo moderado, y al fútbol también, y que van a tener un saludo también a La Hora, al Cabezón, a Hugo, a Yudito Bajén, a mis hermanos y a todos mis familiares, muchas gracias. Ahí está entonces, Gilberto el doctor Cortés, trabajó bien esta noche, sistemáticamente el doctor.